Empezamos con la entrevista. Empezamos rapidito hoy. Ustedes saben, el norte del país ha estado en el centro de la polémica en los últimos días por las contrataciones directas, tanto en la CARU como en Salto Grande. Bueno, para hablar de ese y unos cuantos temas más, ya recibimos en nuestra mesa al Intendente de Artigas, Pablo Carama, a quien le agradecemos mucho su presencia en desayunos. Buenos días. Un gusto estar en Desayunos Informales. Bienvenido. Quiero felicitar a Leo por Peñarol, que es mi religión y, bueno, el reconocimiento de la masonería. Muchas gracias. Bien, Karam, arrancamos por su zona, por el norte. En los últimos días varias irregularidades se hicieron públicas, lo que ha sucedido en la Comisión Técnico Mixa de Salto Grande, lo que ha sucedido en la CARU. ¿Cómo ha visto esta situación? ¿Cuál es su punto de vista sobre el manejo de los dineros públicos en este caso? Bueno, en primer lugar, no me gusta a veces tocar esos temas, pero cuando hay que reconocer las cosas buenas, yo soy el primero que reconozco, porque de lo malo todo hablamos e inventamos y va creciendo, ¿no? Y de Artigas a Montevideo crece mucho más rápido porque cada 10 metros va aumentando la mentira. Con Salto Grande, nosotros, cuando se construyó la represa, nosotros Artigas siempre tuvo necesidades económicas, lo plantearon mil veces diferentes intendentes, diferentes diputados, y nosotros con esta administración, por fin, por primera vez recibimos algo de dinero para comprar una planta recicladora de residuos, ya está instalada, está funcionando. O sea, después del manejo interno, no sé, pero por lo menos Artigas, que fue una zona que se vio afectada, por primera vez tuvo su recompensa. O sea que la Comisión Técnica Mista le dio dinero a la industria de Artigas. Sí, nos compró la máquina. Les compró la máquina. Era lo mínimo, tapó horrores de infinidad de campos, perjudicó el margen del río Cuaraín. Lo planteé en la administración pasada, no tuve suerte, pero esto viene en la época del alma dos años, ¿se acuerdan? Sí, claro. Bueno, no tienen bombas. Es inolvidable. Exactamente. Entonces, yo no tengo nada. ¿Pero es parte de las funciones de la Comisión de Salto Grande? No, ahí no conozco esa parte. A mí esto cambia el tema municipal, que ahí me defiende. Había una discusión y fue parte de la defensa que hizo en su momento Carlos Alvisu, de que CTM no había funcionado, la Comisión Técnica Mista de Salto Grande no había funcionado como polo de desarrollo regional en las gestiones anteriores. Gran verdad, la plata venía todo para Montevideo. Más allá entonces de las designaciones, usted destaca que eso sí ocurrió y que fue importante para la región. Que eso como positivo lo destaco. O sea, el razonamiento que usted hace es que al hacerse Salto Grande se afectó tierras en Artigas y que eso corresponde a alguna retribución al departamento. Dejó de contribución inmobiliaria, plantaciones de arroz quedaron bajo agua. Lo más importante, la erosión de la costa del río Uruguay. Cuando él hace una curva antes de llegar al balneario en Bella Unión, viene avanzando como 4 o 5 metros por año. Y eso es una medida que nosotros habíamos planteado para hacer un murallón ahí para que el agua no avance. Ahora, eso no habría que dejar en todo caso, porque bueno, supongo que lo mismo dirán en Salto, donde habrá sido también, habrá habido una afectación de tierras que quedaron desafectadas de la construcción. Y en Paisandú también. Bien, dejar por escrito qué es lo que habría que, cómo compensar estos departamentos y no dejarlo a que sea discrecional de cada presidente de la Comisión Técnica Mixta. Bueno, ahí el funcionamiento, no sé, como te dije, yo soy nuevo en la política, viejo en la edad, pero nuevo en la política. Por lo menos lo que nosotros pedimos, eso, y alguna otra cosita más que todavía no llevó, han cumplido, porque si no, todo venía para Montevideo. Acá no te olvides que el país es centralista. En Montevideo, fíjate que viene Fruta de Salto, viene Alaguami, y de Alaguami va para Salto de vuelta, y así estamos. ¿Ediles de Artigas había contratados en CTM? No, 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 no. La mía agrupación no tiene ningún cargo político. Ahí está, y qué visión tiene sobre eso. ¿Eh? ¿Y qué visión tiene sobre eso? Sí, depende del presidente, y como los cargos de confianza. Si tenés confianza, lo ponés, y si no, chau. Claro, la diferencia es que los cargos de confianza se van con el jerarca que termina. En este caso, por lo menos en la CARU, lo que se denuncia es que hay algunos cargos entregados en forma directa que después, por un concurso hecho medio a medida, la idea era que quedaran. No, y en CTM además se cambiaron los estatutos este año, justamente para que eso pueda ocurrir. Eso ahí yo no, no. Le escapo. Ya vamos a entrar en temas puntuales que tienen nada más que ver con designaciones en algunos casos referidos al departamento de Artigas, pero en líneas generales, ¿cómo entiende que está Artigas? Ah, ahora me gustó. Me paré allí en la esquina y levanté tremendo centro. No se preocupe que después ya viene de las otras, ¿no? Si no, solo va, como dice mi amigo Mario Saralegui, babala. No, vamos a hablar de las cosas positivas. Bueno, adelante. No, Artigas, por suerte, después de estar tres años de seca, que ahí hay que hacer un trabajo y un homenaje a todos los productores agropecuarios porque el ganado en la calle, ganado muriendo, entregando comida, rolos con un costo importante en dólares, se logró y bueno, hoy por hoy los campos están con agua, porque a veces si llamo que no podemos ir a la playa Ramírez los sábados y domingos porque va a llover, pero la producción que sale de Artigas porque Artigas tiene tabaco, tiene lana, tiene carne, tenemos vino, sandía, ahora limones, eso viene al puerto de Montevideo, pero depende de la lluvia. Ahora esa situación fue mejorando. Ahora está mejorando, por suerte. Y el arroz, Artigas, el segundo departamento de planta de arroz, el segundo mayor en cabezas Ovinas, muy buena cantidad de ganado, tenemos unas muy buenas cabañas que ganaron, tres cabañas diferentes, ganaron premios ahora en el Prado, o sea, hay una generación importante que depende de la lluvia. La relación de Artigas es mucho más intensa con Brasil que con Argentina, de todas formas tampoco es que esté tan lejos, ¿cómo ha afectado la situación del tipo de cambio, el trabajo allí en Artigas? Bueno, nosotros convivimos mirando la pizarra de la caja de las casas de cambio. Hoy en Argentina, Artigas es el único departamento del Uruguay que tiene triple frontera, Bella Unión con Montecaseros y Artigas con Guaraí. Hay una realidad, Montecaseros está a 113 kilómetros por muy buena ruta, la gente va a comprar, como va la gente de Bella Unión, va la gente de Salto, y también tenemos el tema de Brasil. El comerciante de Artigas, yo tuve 35 años en una distribuida, conozco bastante el tema. Siempre vivimos dependientes de la moneda, pero el comerciante es muy hábil y se las ingenia para ir subsistiendo, para no hacer plata, pero por lo menos para la olla. ¿Pero dista mucho la situación que está atravesando Salto, entonces? Es bastante diferente. Salto tiene más línea directa, ya 113 kilómetros es una distancia importante. Hoy, con las carreteras, en menos de una hora estás, pero va mucha gente. Pero también se venden algunos productos para Brasil, porque diferentes productos importados salen más baratos acá que allá, pero hay una realidad que golpea fuerte. Aparte, ¿no hay un puente como Montecaseros que está previsto? ¿Hay planes para hacerlo? Dicen que lo firman en octubre. ¿Y ustedes están a favor de que se haga ese puente? Cuanto más conectividad, mejor. Porque Artigas y Bellamión tenemos una particularidad, estamos entre 600 y 600 kilómetros de Buenos Aires, de Asunción, del Paraguay, de Porto Alegre, de Montevideo. O sea, podría ser un polo que no he logrado, como intendente, lograr. Ahora traje un proyecto ayer, lo presenté a Álvaro Delgado, y de Andar, es un inversionista brasilero que generaría empleo importante, y bueno, le gustó a Álvaro y vamos a seguir manejándolo. ¿Ese proyecto, cuál es, es el del Hotel Cinco Pellas? No, ese es otro. Ese es otro. Este es un proyecto de una firma brasilera que comprueba un molino, firma Saeli, muy reconocida, donde vendría, está instalado a 12 kilómetros de Artigas. Bellamión tiene una cultura muy importante en lo que es a los cultivos de invernáculo. Ellos envasan, bueno, aceite, arroz, plantarían arvejas, poroto, para envasar en lata y ser comercializados. La última vez que conversamos lo hicimos a través de Zoom, porque, bueno, creo que es la primera vez que usted viene a ver en el canal. Exacto. Y habíamos estado conversando, porque había sido el momento en el que había saltado el caso de esta funcionaria de la Intendencia, que había estado cobrando unas horas extras que, por la cantidad de horas extras que tenía, se entendía que era imposible que las haya realizado. Además, se daba la particularidad de que esa funcionaria era la pareja de su primo, que en ese momento era secretario general de la Intendencia. Bueno, después de que saltó la información, alguna sida si venía, es una investigación administrativa que se hizo desde la Intendencia de Artigas. Ella terminó saliendo de su cargo. También se removió a dos funcionarios de la Intendencia que estaban involucrados en la maniobra. La Intendencia presentó una denuncia penal sobre el caso. Ahora, justo hoy en el país, el edil del Partido Colorado, Daniel Argañarás, cuenta que va a entregar a la justicia nombres, números de cobro y marcas de reloj biométrico de 12 funcionarios más que... se ríe, caram. Es que para reírte, hermano, del 4 de enero está para presentar la denuncia. Es verdad que Argañarás en su momento había manejado que iba a presentar una denuncia penal por ese caso. No, no lo hizo... Y le voy a mandar un saludo acá porque te he invitado al casamiento de él mañana. ¿Usted te ha invitado al casamiento de él? Mañana viene. Te casa, mañana, mañana. No voy a poder ir, pero estoy invitado. Pero le invita al casamiento y lo va a denunciar penalmente, supuestamente. Yo, mirá, no tengo nada. El que quiera denunciar, que denuncie. Dan todos sus derechos por algo ese edil. De los dos ediles que tiene el Partido Colorado, ¿no? Bueno, yo lo primero que hice, salí a ese día de licencia, me volví a Artiga, me encargué con el escribano Zoravilla. A los 10 días estábamos presentando la denuncia penal. Ahora, de enero, 4 de enero, hoy, 21 de septiembre, la primavera, 28 Peñaró, cumpleaños. Falta una semanita. Falta una semanita. Vamos a venir con las banderas. Creo que ya tuvo bastante tiempo para, además, siempre estaba pidiendo pedido de informe. Bueno, eso es parte del rol de Contralor, que se ejerce por parte de la Junta. Pero él mencionaba que hay 12 funcionarios que estarían en una situación similar en cuanto a horas extra disparatadas. Ustedes, en la intendencia, luego de que saltó este caso, ¿no analizaron si no había más situaciones similares? Yo, vos sabés que a veces pienso, como yo le lo respeto a Daniel, que a veces la envidia mata. Puede morir más gente de envidia que de cáncer. Nosotros somos la intendencia número uno desde que está la administración Pablo Caran, desde el mandato pasado, que estamos en el FDI. Estamos en el 168%. O sea, desde el 100 a diciembre. ¿Qué es el FDI? Fondo de Desarrollo del Interior. Ajá. Que es la intendencia que tiene más proyectos presentados, más proyectos en aprobación y más proyectos aprobados. Y todo el trabajo que hacemos... Mirá que Artigas tuvo una transformación, no sé si ustedes lo conocen. Sí, ya hablamos de esto. Yo tengo una invitación pendiente de la última entrevista suya. Ya lo conozco, pero hacía muchos años que no voy. Bueno, hace muchos también. Construimos la rambla que a 100 candidatos de intendente que le prometían, nunca la hicieron. Todo con gente de Artigas. Estamos haciendo calle Cordón, Cuneta, Badenes. Impresionante. Construimos la ciclovía. En Bella Unión, calles de hormigón. Ahora estamos actuando en cinco barrios, haciéndolos nuevos, Cordón, Cuneta, Luz, Alumbrado, que es el sistema de seguridad. En Bella Unión estuve más recientemente. ¿Notaste un cambio? ¿O no lo conocías? No, no lo conocía. Lo que vi es que, porque fui a verlo, porque recordaba mucho de crónicas periodísticas del barrio Las Láminas, lo vi bien, digamos, lo que había sido una cosa muy dolorosa, porque había hambre realmente y era una... Pero aquello que comían pasto era mentira. No, no, pasto no, pero realmente... Pero que pobreza las láminas es indiscutible, ¿no? Sí, no, pero no era tanto. Pero déjeme terminar lo que vi, que el barrio estaba bien, pero que enfrente a las láminas había crecido otro... Un asentamiento. Un nuevo asentamiento. Estamos con Medir, ya se está tramitando, tenemos a Juan Pablo Delgado ahí, compramos el terreno, fue cedido también un pedazo por Afe, se van a construir viviendas. Obviamente el asentamiento no es descubrimiento solo en Artigas, en todo el país. Pero déjame terminar, Gomenzoro, no sé si conocés... No. Bueno, Gomenzoro llevábamos haciendo 100 cuadras de cordón badenes, alumbrado, y todo con gente de intendencia. Lo que dice que las obras extras en muchos casos responden a esas obras. Pero claro, claro, empresas de Artigas, si Artigas tiene el mayor índice de desocupación del país hace años, lamentablemente, la mayor informalidad del país, buscamos que tenga el trabajo... No, pero esta mujer trabajaba cuando estaba de licencia... No, es el caso particular de ella. Trabajaba... No, yo estoy hablando de los otros futuros. Pero lo que dice este señor que se va a casar y que lo invitó al casamiento... ¡Gañera! ...mándele saludos de todos también. ¿Bueno está? Sí, pero él dice que hay 14 más que están en esas condiciones... Bueno, que lo pruebe. Yo fui a Fiscalía. Dice que algunos de ellos son administrativos, o sea, que no corresponderían al trabajo de obras, por ejemplo, que usted señala. Bueno, yo quiero... Lo mío está en Fiscalía y que haga la denuncia. Tiempo tuvo. Hubo un problema en el acceso... No sé cómo se marca en la intendencia de Artigas, porque parte... Claro, porque parte de lo que llamaba la atención, y esto se conoció, si no me equivoco, el mes pasado, o por lo menos yo lo vi el mes pasado, es que, por ejemplo, en el caso de esta funcionaria, que ya fue desvinculada y que la intendencia presentó la denuncia penal, estaba marcada horas extra cuando estaba de licencia, con lo cual también, la pregunta que cabe, si no hay una forma de vulnerar la forma de marcado y alguien lo puede hacer... Ella trabajaba en recursos humanos, que es de ahí donde pasan todos los controles. Pero inmediatamente renunció y nosotros tomamos las medidas como corresponde. Y detectaron quién era la persona que hacía ese... Y no hay ahí una falla a corregir en el tema de los controles, porque si esto que denuncia Argañarás se prueba finalmente, y hay trabajadores que, según él dice, trabajan más de 20 horas por día, que son 12 funcionarios, si esto finalmente se comprueba, ¿hay algo que no está funcionando bien? Por lo menos en los controles. No, no había hasta el momento que se saltó esto y se hicieron los cambios, se apartaron a dos funcionarios, que no quiere decir que tengan la culpa, capaz que les faltó el control, ¿verdad? Los sumaríamos por seis meses y estamos esperando el fallo de fiscalía. ¿Y ahora...? ¿Y esta dignidad conmigo? Cate bien, tranquila que va a haber. ¿Y ahora cómo controlan? No, es ningún juego. ¿Cómo controlan ahora el tema del ingreso y las medidas funcionales? Cambiamos la directora de recursos humanos, una muchacha joven, abogada, y lleva el control en perfecta condición. Pero también podría haber responsabilidad de algún director que no controlaba eso, las esas. ¿Y eso se investigó? Se está, se corrigió todo. Porque por lo que había en el país hoy, justamente, el asesor jurídico había recomendado indagar en profundidad el reloj biométrico, porque se podría haber manipulado manualmente. El reloj biométrico siempre estuvo. Bien. Bien, cambio de tema, ¿les parece? Como yo decía al inicio, usted ya no va a poder presentarse a candidato a intendente en el próximo periodo, porque está cumpliendo ya su segunda administración. Segundo marato, sí. El paso que va a dar es ser candidato a diputado. Sí, acompañando a... Que creo que es el mejor candidato que tenemos, que es a Álvaro Delgado, el cual creo que conoce toda la realidad del país. Es un hombre muy inquieto. Es un pilar importante al lado de Luisa de la Calle Paul, nuestro presidente. Y bueno, vamos a estar con Álvaro Delgado largando la lista oficial. ¿Cómo se respira la interna blanca en el norte? Estamos bien. Estamos bien. Yo estoy contento. Artigar antes le llamaban el cardenal. Era el único departamento colorado. Ah, y bueno. Ganó un blanco, después ganó un frentista. Es decir, era el único que nunca había perdido el partido colorado. En un momento fue el único que no había perdido nunca el partido colorado. Exactamente. Está bien informado. La situación que ahora sucede en Rivera, ¿no? ¿Cuándo fue que se dio vuelta? Se dio primero con Julio, Silveira. Después Julio perdió para Patricia, a Yala. El Frente Amplio. Primero ganó el partido nacional, después el Frente Amplio. Pero todos perdieron después, por la reelección. Yo en la primera saqué 15.500 votos. Y en la reelección saqué 30.048 votos. O sea que malo no soy. La prueba está. Y lo que le he escuchado decir usted, o sea, va a estar apoyando a Valentina Dos Santos, la diputada del partido nacional, va a ser la candidata a intendente. Van a ser una especie de enroque. Usted va a ir a la diputación y ella va a ir a la diputación. No es el primer enroque en la política, no. No, no, por supuesto. No, no, no. Era libre de suspicacios. Valentina Dos Santos es su sobrina. Es. Y ha sido parte de... Soy un hipotista, barro. Tengo solo a uno en intendencia y acá todos los diarios... No son tres. Son mentiros. No son tres en la intendencia. En el diario del observador usted decía que eran tres. Uno. Que de 59 habían quedado tres. 59. Familiares, familiares. No, no. Hablando de la familia. Yo digo, mirá, hay diarios y revistas y semanarios que en vez de preguntarme, mienten. No quiero dar el nombre acá porque tiene mucha audiencia, pero por afuera te digo, es una mano mentirosa. Ahora, son, son, usted dice que mienten, es verdad que en el periodo anterior... ¿Por qué no me consulta primero? Largan los disparates. Pero en el periodo anterior hubo incluso investigaciones de la JUTEP en torno al caso, ¿no? ¿Y pasó algo? Bueno, ahí hay otra discusión y es si se hacen o no casos a las investigaciones de la JUTEP. Estaba ahí, que no sé, pero... Pero no lo dijo el periodista. Ahora hay uno solo. Lo que le digo es... Está hablando de Rodolfo Canam. El único que está... ¿No está la hija de Rodolfo en la incidencia? Ah, sí, perdón. Ah, bueno. Tiene razón. Ella exista. Ahí hay dos. ¿Y no está la pareja también? No, renunció. ¿Y Valentina fue directora municipal? En el otro gobierno. Y ahora fue directora y diputada. Por eso, usted dice, mienten, en realidad ha habido casos de familia difícil. Pero no los números. Pero es lo mismo. Bueno, pero usted recién no dice uno solo y hasta la reclusa de Severo había tres. Me pasó, se me pasó. Perdón. Bueno, pero la contundencia con la que estamos hablando... Gracias por la contundación. No, porque lo recordaba. Lo recordaba. Claro, claro. Tenés razón. Porque, a ver, ¿cuál es el problema con esto? En parte de la investigación que surgió en el caso de Severo, por lo que repasaba ahora en el país, parte de lo que ella había dicho para justificar las horas extras es que habían órdenes de arriba, ¿no? Órdenes que seguramente no eran órdenes de usted o quizás no eran órdenes de su pareja, pero el vínculo en sí mismo estaba implícito en la situación de irregularidad. Eso está en Fiscalía y espero que se actúe de la mejor manera. Pero ahí aparecen algunos de los problemas cuando el Intendente tiene a parte de su familia o de sus vínculos más cercanos como parte del elenco de gobierno departamental, ¿no? No. No, tranquilo. Esperamos la Fiscalía y está. Confío en la Justicia plenamente. Y el hecho de que usted haya ido bajando la cantidad de familiares o gente de su entorno que ha estado trabajando en la administración, ¿no responde a que usted mismo haya ido haciendo una lectura y evitarse esos problemas o esas suspicacias que se generan cuando hay tanta gente allí? No, no. ¿Ha sido casualidad que ahora tenga menos familiares de los que tenía en el gobierno pasado? No, no salieron ediles. Mi lista tiene 21 ediles, ¿no, tía? Hay dos del Partido Colorado, uno de Cabildo y seis de frente. ¿A qué apunta con eso? Y que fuimos una aplanadora en las elecciones y, bueno, quedó demostrado. Pero ¿cómo lo vincula con el hecho de que ahora haya menos familiares que en el gobierno anterior? Porque yo te digo, son cargos de confianza. Me permitió corregir, mover las piezas y, bueno, el que anda bien, anda bien. ¿Por qué cree que, si usted rebate todas estas cuestiones, ¿no?, incluso las que están en la justicia, ¿por qué cree entonces que hay tantas acusaciones y tanto señalamientos sobre su gestión y las contrataciones de alguna forma irregulares? Porque hay periodistas, semanarios, diarios, que mienten, no consultan. Entonces, cualquier, dice, disparate allá y repica el doble. Pero no, a mí a veces no me llaman. Son poquitos los que me llaman. Pero sí consultan a las personas involucradas. Recién estábamos hablando de los... Sí, es obvio que las balas van a venir para mi lado. ¿Pero por qué? Porque precisan votos, pero no entran. Si tienen la prueba, no sacaron nada. Pero no pasa en otras intendencias esto, así con tanta fuerza, ¿no? Y bueno, con algo debe haber que agarrarse. Pero, de todas formas, la duda que me quedó es, usted dice que mienten, pero en realidad los casos de estos familiares que hemos manejado y algunos que estaban en la perioda anterior eran reales. ¿Cuál es la mentira? El número. Que se manejaban, que eran seis y eran cuatro. Sí. Bueno. No hay tanto, digamos, capaz que hay un error, pero en los casos sucedían. Está, pero son cargos de particular confianza, ¿no? Pero la familia... Vamos a poner... Me está mirando como riendo usted, no, pero me vas a dar la razón. Porque yo no miento. Lo que le quiero preguntar es... No, no, yo no digo que esté mintiendo. ¿A usted le parece bien que en las intendencias ingresen familiares de los intendentes, de los jerarcas, y que estén bajo su jerarquía? Seríamos muy mediocres si por ser pariente no pusiésemos una persona que tuviese que estar parasitada para ese cargo. Pero ahí no tendrían que cumplir algún otro tipo de requisito, porque si no es muy sencillo, ¿no? Yo soy intendente, ameto a toda mi familia porque les tengo confianza y pienso que están preparados. Pero no es así como lo pintaron. No es así como lo pintaron. Nosotros hicimos las cosas claras. Mirá que la JUTEP me enloqueció. No probó nada. Cinco años. Llegó a ser exhortos a las distintas intendencias, pero la suya era una de las involucradas, en las cuales se le pedía a las intendencias que evitaran ese tipo de vínculos. Lo que pasa es que después lo que la JUTEP termina determinando están restringidas en su capacidad de accionar y podían o no hacersele caso a los informes porque no terminaban siendo vinculantes. Sí, pero tuvimos las observaciones, las levantamos y pronto. Por ejemplo, hace un tiempito al intendente de Salto, Andrés Lima, se lo cuestionó mucho por haber hecho ingresar a su cuñada, que había quedado sin trabajo, la hizo ingresar por un tiempo, él decía mientras consigue otro, y fue muy cuestionado, tanto que terminó ese contrato. La dejó, o sea, dijo, no está bien, me equivoqué y la rescindió el contrato con su cuñada. ¿Cómo lo ve? Sí, fue cierto. Está bien, ¿eh? Si le parece que estaba bien. Yo con Andrés tengo muy buena relación, quedamos el otro día con el tema de las ambulancias. Bueno, quedaron enredados en un caso medio... No, pero no, fue enredado. A ver, ¿cómo es la situación? Por lo pronto la noticia, porque no todos tienen que estar al tanto de esto, fue que tres ambulancias que A se había ofrecido, tenían como destino Salto, habían terminado siendo empadronadas en el departamento de Artigas. Ahí la discusión que se generó era que, bueno, en Salto había habido dificultades para empadronarlas y por eso se terminó empadronando en Artigas. ¿Cuál es el fondo del asunto de eso? No hubo fondo ninguno. Yo, por lo menos, actúe de forma correcta, fue el 12 de septiembre, el día que la ciudad de Artigas cumplía 171 años, la intendencia estaba cerrada, obviamente, me mandan un mensaje de ACE... No, 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 no. Ah, me perdón. Te hablo de acá ahí. Me mandan un mensaje de ACE que habían tenido un problema para empadronar tres ambulancias para el interior de Salto. ¿Las podían empadronar en Artigas? Vengan para Artigas mañana, porque estaba cerrada la intendencia y a la hora inmediata ya no empadronada. Andrés me llamó, estuvimos hablando, le expliqué la situación y... Y está. Porque yo pienso que... Porque ustedes capaz que no conozcan el Uruguay profundo. Un departamento, ayer hablábamos... El tema de las ambulancias siempre es un... Es un tema de las ambulancias. Ayer hablaba con José Ayuramendi, que está agradeciendo... De Cerro Largo. Está con Creciente, está complicando. De la importancia que él le pidió al ministro Javier García un helicóptero, porque cuando crees en los cadáveres de agua o algún caso de un infarto, en cambio no llegás en nada. Y, bueno, el tema de la salud en el medio del campo es primordial. Y, bueno, ustedes ambulancias que empezaron a funcionar de forma más rápida posible, mejor. Además, tengo la cantidad de mensajes de gente que me agradeció. ¿Quedaron prestando servicio en Artigas y no en Salto, digamos? No, esas ambulancias eran para Salto. Ah, eran para Salto. Sí. ¿Las empadronaron ustedes y fueron para Salto? Sí, señor. ¿Le hizo la pierna a Lima, entonces? Yo le hice la pierna, creo que le hice la pierna, pero fundamentalmente hice la pierna a la salud, a la gente, por respeto a la gente. ¿Y en Salto el problema era que era fin de semana y no podían empadronar? No, 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 porque era el lunes, si no mal recuerdo, el lunes fue 12 en viernes. O el lunes, no me acuerdo. Estaba la intendencia cerrada, el otro día fue y se empadronó. Ah, se empadronaron. No, no, se empadronaron porque eran cero kilómetros. Igual, por lo que tengo entendido, además, las intendencias tampoco es que paguen patentes, no es que haya una intendencia que se vea favorecida con esos aportes. No, 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 nada, nada. Ahí está, es un tema menor, en definitiva, que fue resuelto y que es muy difícil es que hay tres ambulancias más. No pasa nada. Le quiero... Quería cambiar el tema. Adelante. Sí. ¿Ha estado sobre la mesa el tema porque por algunos decretos o intentos de formar decretos en la remisión de cuentas que no prosperaron sobre el tabaco? El tema de la producción uruguaya de tabaco ha estado un poco sobre la mesa. Artigas es el departamento donde se cultiva tabaco en Uruguay. Se denuncia que hay trabajo infantil, malas condiciones de trabajo. ¿Cómo lo ve usted la realidad de esos productores tabacaleros? Como hablamos en términos de fútbol, hay que estar en la cancha. Por eso le pregunto. El tabaco, a partir de... Creo que fue la administración primera de Tabaré Vasco y se redujo la área de plantación. Es un trabajo que genera mano de obra de principio a fin porque no hay máquinas. Se vende todo a la compañía Montepaz. ¿Puedo dar el nombre? Bueno, ya lo di. Este, Montepaz. El 100% de la producción viene a Montepaz. A Montepaz. Pero limitamos a los chacleros de la zona donde se planta tabaco en la extensión. Bueno, pero traemos tabaco en Paraguay. O sea, le sacamos trabajo a los uruguayos. O sea, está topeado lo que se puede producir en Uruguay. Tiene un tope de extensión... Exactamente. Pero importamos tabaco. La ley del humo aquella. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero te voy a explicar. O sea, el tabaco, que hay niños, pero el tabaco, por lo general, trabaja en núcleo y familias. Es el hijo, la nuera, algún nieto. Trabaja en el predio porque todo es artesanal. Pero en condiciones de legalidad, haciendo todos los trámites para que un niño trabaje, cuando hay excepciones... Bueno, hasta ahí no sé. Pero hay niños trabajando, entonces. Sí, se ven. Se ven, pero es normal. Es mucho mejor ver un gurí trabajando que con el celular. No. Pero la idea es que los niños no trabajen. Es una contravención a los derechos. Ahí tenés un defecto. Cuando yo terminé, yo tengo 65 años, terminaba las clases, mi padre me hacía trabajar. Y nunca fue una deshonra. Y ahora... No, no, pero no es por deshonra que lo digo. Yo terminaba, mira, para campaña, laburar. No lo digo por deshonra, lo digo por los derechos del niño. Los niños no tienen que trabajar. Es que creo que a veces por eso estamos en esa cantidad de gurí drogado, que es lamentable. Pero seguramente terminan en esa situación por otros problemas y otros derechos que son vulnerados, ¿no? Porque no es... El trabajo dignifica. Otras cosas no. Pero... ¿Niños de qué edad estamos hablando? Niños de 13, 14, 15 años. Niños. ¿A usted le parecería...? Pero está todo reglamentado eso. Cuando se necesitan... Bueno, ahí tendría que ir en el Ministerio de Trabajo y hasta ahí yo no llego. Y al Inaudio, creo que es ahí donde está reglamentado todo. No es un tema que tenga ahora sobre la mesa para explicarlo, porque no lo tengo. Pero lo ves también... Pero hay reglamentaciones, digamos, que hay que cumplir. Yo no sé, hay reglamentaciones que hay que cumplir. Antes de que iba a trabajar, yo tenía que ir al Consejo del Niño. Sí, claro. Exacto. A pedir la solicitud. ¿Y eso se hace, digamos? No sé. Hasta ahí yo llego. ¿Es el único lugar en el que trabajan niños en Artigas? Sí, productores agropecuarios que llevan a los hijos, alambradores que llevan a los hijos. El trabajo, al ser escaso, si quedan en el núcleo familiar, mucho mejor. Claro, pero está bien. El planteo es si eso está hecho de manera legal o no, porque no es lo mismo acompañar a un padre. Bueno, por algo te dije hace un rato una cosa. Artigas tiene el 49% y formalismo. Dato acá de una oficina. Es la cruz de realidad. ¿Hay inspectores de trabajo en Artigas? ¿Van las inspecciones de trabajo de Montevideo? Y había en Artigas, ahora no... Hay Ministerio de Trabajo, pero inspectores que salgan a la calle no me acuerdo. Yo lo que le preguntaba sobre esto de los niños, porque entiendo lo que usted planteó y la realidad, pero lo que se establece en las convenciones es que los niños, además de estudiar, que es una obligación y la obligación de los padres... Lo ves enfrente al liceo y no entran a la clase. Bueno, eso es otro asunto, pero que además de estudiar tienen que tener tiempo para el ocio, para estar con sus pares, para hacer deporte, para un montón de cosas que no implican trabajar. Sí, pero hoy con una huerta familiar que te trabaja... Hay familias que... Nosotros tenemos una oficina de desarrollo productivo y hemos ayudado a mucha gente a hacer su huerta familiar y les permite tener un ingreso que tranquilamente paran la olla y trabajan los hijos también. Madre, padre y hijo. Lo que estaba revisando acá ahí es que para el carnet laboral adolescente se otorga a mayores de 15 años. Usted dice que hay chiquilines de 13, 14 años que también... Pero un gurí travieso te agarra y te empieza a plantar y va a decir que no. No, bueno, lo que pasa es que depende si lo hace como parte de un divertimento, si lo hace como parte de un trabajo en el cual tiene que cumplir un horario y capaz que son tareas de esfuerzo. Me parece también que hay que distinguir. Es parte de la familia que es dueña del predio o hay niños, adolescentes trabajando que no son parte de la familia. Yo a los que he ido es familiar. Es su familia. Claro, y además una cosa es el chiquilino, el adolescente que da una mano, que da una mano a los padres en la casa y otra cosa es que es el chiquilino adolescente cumpliendo horario trabajando todos los días. No, 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 no. Yo cuando dije es mi grupo familiar. Ajá. Mi grupo familiar. Bien, bien, bien. ¿Cuáles son los proyectos que le quedan por concretar antes de que termine su participación como intendente? Bueno, una cosa que tengo y estamos buscando siempre es inversionista. Lamentablemente, bueno, ahora tenemos una bodega de un amigo alemán, Casa Taná, que le recomiendo. Ya hay un supermercado, ha ganado mucho premio. también la uva genera manovador, como el limón ninguno. El limón genera mucho más que la caña de azúcar. Es conseguir inversores que se instalen en las tías. Bien. Ya, entonces hay un par de inversiones o tres, en realidad, voy contando. en carpeta. En carpeta puede aparecer, pero a veces te aparecen algunos que te das cuenta que vienen muy live, ¿no? No vienen en serio. Dije live. Intendente Pablo Carran, muchísimas gracias. Bueno, un gusto a las órdenes y otro día vamos a hablar de cosas más positivas. Bueno, hablamos de un montón de cosas más positivas. Estuvo buena, estuvo buena, estuvo buena. Fue variado, hablamos de todo. Para venir y todo, y además... Recuerda que empezó agradeciéndome el centro que le tiré al inicio del... Claro, si es la religión. Está bien. Muchas gracias. Es raro, el blanco de Peñarón no es lo más común, ¿no? La combinación en general es blanco partido nacional, colorado. Yo soy amarillo y negro, mi cuadro de Artigas que va segundo, el segundo cuadro, Uruguay Fútbol Club, fundado el 9 de agosto de 1908, después de San Eugenio, que tiene camiseta blanca. Blanca y azul, ¿no? ¿Eh? San Eugenio, blanca y azul, ¿no? No, es igualita a la del parque central. Ah, qué color. Es la nuestra amarillo y negro igualita a la de Peñarón. Vamos segundo y ellos van primero. Me quedé preocupado con el casamiento, no se va a picar eso, ¿no? ¿Eh? No va a ir. Ah, y yo me caso el otro bien todavía. ¿Se casa? Sí. Bien, feliz. ¿Y lo invitó a Argañarás? ¿Eh? ¿Lo invitó a Argañarás? Pa, no sé por qué me viene la... No puede no saber a quién invitó. Es mi patrona que hace porque ella me mandó la tarjeta por WhatsApp. Ah, usted también lo invitó a su casamiento. Sí, y ella me mandó y yo le... te agradezco mucho. Ahí estaré. Y quedó furiosa. Sí, claro. Perdón, perdón, pero... Argañarás tiene que ir. O sea, si él lo invita, usted le tiene que... Bueno, no sé, es ella, yo no, 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 no. ¿Usted no, como que no, no sabe a quién invita el casamiento? ¿Cómo el tema de las horas extras? ¿Cómo lo iba a saber? Al final es como... No, pero yo te voy a decir una cosa, yo salgo muy temprano en la mañana y termino muy tarde de la noche. Usted también era Serapis. Pero nunca cobré ni... O sea, no corresponde, ¿no? Claro. Además, me encanta lo que hago, yo recorro todo, fui el intendente que más veces fui a Avellanión, Bruno y Gomenzoro en la historia. Este año, en cuatro años de mandato, fue nueve veces el presidente de la República de Artías. Nunca había ido un presidente, nueve veces. Repetidas veces, ministro de ganadería, ministro de trabajo, ministro de defensa, van más de 160. Histórico. ¿Nunca había ido un presidente a Artías? No. En un mandato, una vez de rebote o dos. Luis ya lleva nueve. Y va para mi casamiento también. Bien. Va a estar buenísimo. ¿Podemos ir al casamiento? Capaz que lo pueden mirar. No es digno eso. No agarro a nadie. Una invitación al casamiento. Muchísimas gracias. Y bueno, felicidades entonces. Felicidades. Un gusto. Que pasen bien. Hacemos un corte. Ahora al regreso, conversamos con el vicepresidente de África.